¡Gracias por ver! Sábado en principio iba a ser a las 19.30, pero hubo cambio horario. 18.20. 18.20 en casa. A esta hora. Es un horario ideal, sábado. Yo pienso que la gente va a responder como lo vienen haciendo en los últimos partidos. En ese sentido, no tengo ninguna queja ni ninguna crítica para hacer, como quizá en otros momentos hemos hecho. Creo que la gente está consustanciada con este momento. No hace falta ni arengarla ni nada, porque la gente está. Hay que llegar temprano, nada de que hacen siendo la previa ni en el poli, que es sábado ni en la puerta. Lleguen temprano, cuando salga el equipo estén adentro de la cancha. Eso es indudable e innegable. Ya está. 18.20 el próximo sábado. Con Unión. Con Unión y con Pavone con cuatro amarillas. El único que corre riesgo de perderse un próximo partido. Es un buen dato. Y bueno, va a estar en la cornisa hasta que le toque. Hasta que le toque en su momento. Y con un Vélez que está en el puesto 23 de los promedios como había arrancado esta jornada, pero alejándose un poco más de Quilmes, que perdió su partido, y por supuesto de Olimpo, que fue vencido por Vélez. No de Arsenal, que Arsenal como le ganó... 5 puntos a Quilmes, 5 puntos a Arsenal, mantuvo la diferencia, 11 a Olimpo. ¿Que le lleva? Sí. No, no, no. Le lleva 9 a Arsenal y a Quilmes. A 9. 9. Y le lleva 11 a Olimpo. Bueno, una diferencia... O sea, en ese hipotético campeonato que te digo que juega, le lleva 20 a Rafael. Qué importante esos 3 puntos del sábado. Sí, y sí, porque son 11 puntos que le sacó Olimpo. Y te reitero, en ese campeonato que yo digo que juega con los que dividen con él, después en el medio están Sarmiento, Tempa y Huracán. Y Huracán. Y Huracán también. En ese pentagonal que juega, Vélez iría primero con 9 puntos de diferencia con Arsenal y Quilmes, con 11 puntos a Olimpo y con 20 a Rafael. Mira, eso es lo que más o menos después en el medio está Huracán, Sarmiento de Junín y Tempa. Y dentro de los que dividen con el mismo coeficiente que Vélez, el que está más cercano es Defensa y Justicia que tiene un punto más pero un partido menos que lo tiene que... Sí. Defensa le ganó a Unión en Santa Fe. Y hablando del próximo rival de Vélez, un equipo que no está tan bien, que perdió hace 3 o 4 semanas el clásico de local con Colón y eso lo dejó tambaleando. Exactamente. No pudo recuperarse, era un buen equipo por lo menos en cuanto a los resultados. Unión no es lo mismo que Olimpo, ojo. No vamos a creer que Unión es lo mismo que Olimpo, pero no viene tan bien. Y los estados de ánimo me parece que son fundamentales y que habría que tratar de aprovecharlos. Tantos parabeles que ganó internamente y a favor como bueno, tratar de aprovecharse del equipo que viene golpeado, como en el caso Unión. Para lo que respecta a la tabla de promedios, Vélez está 23, Unión está 14. 14. 14. Y en la tabla de puntos, hoy por hoy, Unión está décimo quinto. El gallo no, ¿no? No. Está en otra categoría. Décimo quinto. Y Vélez, con este triunfo, está vigésimo en la tabla. Vigésimo. Ante tanta anemia de visitante, que afortunadamente pudimos cortar las rachas, yo siempre sostenía que hacerse fuerte del local era fundamental y no aceptaba hasta ni el empate. Porque Vélez, aún jugando mal, ha conseguido triunfos a puro arrebato. A lo largo de este torneo, recuerda el año pasado con Defensa y Justicia, este año con estudiantes, etc. Después nos tocó, bueno, la bestia negra que es el puntero del campeonato y que no hubo equivalencia, que ya lo hablamos. Me parece que es hora nuevamente de que en nuestra casa, con el apoyo de la gente y con las ínfulas, con la sola condición del local, es hora de volver a hacerse fuerte y después de visitante ver qué se puede hacer. Pero me parece que analizando este fake tour de local, tenés que conseguir la salvación definitiva de este campeonato. Vos tenés que jugar de local con Unión y después con Lanús de visitante y después tenés Belgrano y Tigre consecutivos. Sí, déjame hacerte una salvedad que me hizo mi compañero de Bien Fortineros, Ricardo Tonilacán. Con Lanús estás jugando el fin de semana que Lanús juega el jueves en Venezuela. O sea, Lanús estaría jugando ese fin de semana con Belgrano. O sea, juega un jueves en Venezuela, vuelve a Buenos Aires y sería partido de sábado o domingo. ¿Por qué no sería partido de lunes? Porque el lunes es primero de mayo y no hay fútbol. Será domingo seguramente. Entonces digo, porque también tenés que pensar que Lanús no creo que ponga su habitual equipo titular en ese partido. Que para Belgrano a veces es relativo, pero es igual. Y actualizando, antes que sigas actualizando la tabla de promedios, Belgrano está 22 en este momento, siendo esta hora. Para el que nos esté escuchando en otro momento de la semana, porque Aldo Civi está perdiendo su partido que está jugando con gimnasia. Entonces Belgrano pasó al puesto 22 de los promedios. Esta es la realidad que nos toca, muchachos. Por ahí algunos se aburren y dicen, no jodan más con los promedios, pero es la realidad. Por lo menos en lo que a mí respecta es lo que más me interesa. Esto lo vamos a ver seguramente más adelante. Es la realidad del día a día y la realidad pensando un poquito más adelante. ¿Qué decías? De local, a ver, a sumar de local. De local tenés Unión el próximo sábado, después tenés la visita a Lanús y tenés dos partidos seguidos de local. Belgrano y Tigre. Bien. Tigre es el clásico, entre comillas. Sí, sí. El emparejamiento. El emparejamiento. El emparejamiento. Pasa Mendoza después, con Godoy Cruz. Quilmes de local, un rival directo. Sí. Tigre es de visitante. Sí. En muy pocas fechas lo enfrentás dos veces. Sarmiento de local, no tenés que ir a Junín, tenés que recibirlo. Otro equipo que va a estar seguramente con la soga al cuello. Atlético-Tucumán, ese es un partido difícil de visitante. Y cerrás con Temperley de local, que uno no sabe Temperley cómo va a llegar. Hoy perdió Temperley. Hoy perdió, pero... Puede llegar descendido, quizás. O no, porque Sarmiento y Temperley son dos de los equipos que dividen por menor cantidad de partidos. Sí. Y uno no sabe. A ver, están mal los dos. La verdad que están mal los dos. Pero vos no sabés qué puede pasar de acá a tres semanas. Vos no sabés si de pronto te ganan tres partidos seguidos y se acomodan de nuevo. Por eso hay que... Entonces uno no sabe cómo van a llegar a la Marfitani estos dos equipos cuando les toque jugar con Vélez. Esperemos que ya para esa época Vélez ya esté fuera de todo tipo de peligro para esta temporada, pero... Pero lo que no hay que olvidarse son dos cosas. Primero, sumar para la que viene y tampoco no hay que olvidarse. Lo tengo que decir ahora, que faltan diez fechas para que termine el torneo, que ojalá Vélez esté ya para esa época completamente fuera de todo peligro, pero no hay que olvidarse la situación que vivimos, ¿eh? Porque no me gustaría que dentro de siete u ocho fechas, me gustaría que Vélez esté salvado, pero no me gustaría escuchar palabras de personas que te dicen, ni, viste, vos, que eras el que leía los promedios en Dale Fortin, viste, que nos salvamos. Vos sabés que yo tengo algo preparado para esas personas. Es cierto que es el fútbol argentino. Yo lo voy a decir ahora, a mí no me importa. Total, tu teléfono está a las 24 horas. Hoy a la mañana se me ocurrió mirar y proyectar al torneo que viene. Yo lo hago siempre, yo sé que hay que vivir el momento, pero yo sé que van a aparecer esas voces, y uno, si bien el fútbol argentino es una caja de sorpresas porque no se sabe ni cómo se va a jugar dentro de dos semanas, te pueden cambiar el torneo. Hoy por hoy, se supone que el torneo que viene se van a mantener los cuatro descensos, no sabemos si es largo, si es corto, ojalá sea largo porque si iba a ser corto, Vélez está entre los cuatro equipos que descienden a partir del campeonato que viene. Estaría, 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 estaría entre los cuatro equipos que descienden. Arrancaría, arrancaría en el puesto, estaría en los dos ascendidos, Olimpo. Olimpo y Vélez. Entonces, a los que tienen el speech preparado para eso, yo les digo que aunque Vélez se salve, y ojalá se salve dentro de dos o tres fechas ya, vos tenés que ganar los demás partidos, porque estos puntos te van a servir para no estar entre los cuatro últimos. Pero no solo eso, hay que acordarse también de cómo se llegó a esta situación. Por supuesto. Hay que acordarse de cómo se llegó, porque no puede ser que nosotros estemos el otro día en Bahía Blanco o hablando, mensajeándonos en el grupo del programa, diciendo, muchachos, qué casualidad, el último partido que ganó Vélez lo ganó de visitante con goles de Zavala. El único partido que ganó Vélez lo ganó de visitante con el arbitraje de Herrera. Y fue hace un montón. Un montón, yo perdí la cuenta. Un montón. Fue el mismo árbitro y el mismo goleador. ¿Te acordás de esa épica tarde de Zavala? Y decís, ¿cómo puede ser que nosotros estemos hoy por hoy diciendo que Vélez cuánto hace de ese partido con Centrano? Pero, con lo que decís, vos, ¿ustedes piensan que va a haber ese ánimo revanchista? Si tenemos la fortuna de... Pero vos tenés alguna duda. ¿Vos bajaste de un plato volador? No, 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 estoy instalando la pregunta. No estoy afirmando nada. Yo te la voy a contestar y te voy a preguntar a vos. Sí. ¿Vos qué creés? Sí. Ah, ¿estás listo? Instalaba la pregunta. Esto es como el depredador que está esperando que la presa dé el paso en falso. Acá es que Vélez se salve del descenso para tirar el zapaso. Es de una miserabilidad absoluta y no puede ser. Pero, Dani, a ver, cuando nosotros... Esto es lo que yo estoy planteando ahora, y que hablamos con Héctor, de que Vélez va a estar, a partir del torneo hoy, hoy, eh, hoy, a partir de... Si uno se proyecta al torneo que viene, está entre los cuatro equipos que descienden, estaría... Estaría entre los cuatro equipos que descienden. Claro. Bueno, es lo mismo, es lo mismo que hicimos hace un año, cuando alertábamos de el momento que Vélez podía llegar a atravesar, y todo el mundo se mataba de risa. Y hoy estamos cortando clavos. Que si gana Temperley, que si pierde Sarmiento, que se empata Kilmer. Es lo mismo. Dejame ser en este momento reflexivo del programa. Dejame decir que estamos, obviamente, todos los hinchabeles estamos felices de lo logrado, pero tampoco es que, como pasó la primera fecha, después de estudiante, que ese lunes nos juntamos acá, y parecía que ya estábamos casi clasificados para la sudamericana con probabilidad de entrar en la Libertadores. Bajen un cambio. Claro, todos estos equipos que nombramos recién son Olimpo. Está bien. A ver, que quede claro eso. Claro. A ver, Unión es Olimpo. La Luz es Olimpo. Cuando digo es Olimpo, esa final es eso que dijo Armentano. Exactamente. Bueno, eso que dijo Armentano, que es más importante que el partido con San Pablo. Bueno, todos estos equipos son más importantes que las finales con San Pablo. El partido con Unión es el partido de ida contra San Pablo. Contra San Pablo. Yo me permito estar contento esta semana. Esta semana. Esta semana, con los tres puntos, podemos hacer el programa más relajado, más satisfecho, con otros semblantes. Porque eso es un hombre que ha viajado mucho. ¿Sabes lo que es una vuelta de Bahía Blanca? Diferente a todas las vueltas que hemos tenido últimamente, de cualquier cancha. ¿Sabes lo que es andar 600 y pico de kilómetros? Lo sé de otra manera, ahora bien. Tranquilo. Y no, no he conocido con vos que no hay que olvidarse de nada. De nada. De nada. Y como hay muchos... Creo que nadie se volvió de nada. Por lo menos lo que tenemos los pies sobre la tierra. No sé, porque hay muchos olvidadizos. Y hay mucha gente que vive en la luna de Valencia. Entonces, por eso... La luna de Valencia. La luna de Valencia. La luna de Valencia. Cayó una sota. Pero como mucha gente... Para no decir una nube de pedo, porque no queda bien. Saludos a mi tía Nelly. Claro, porque no queda bien decir una nube de pedo. Entonces, como decía la tía Porota. Pero lo que quiero decir es que estas son las cosas, proyectando también y yéndonos, dando un paso más adelante. Y para avivar a algunos que creen que ganando dos partidos ya nos olvidamos de todo. Y no es así. Entonces, como hay gente que está medio distraída y que cree que porque le ganaste Olimpo está todo solucionado. Bueno, pensemos que todos estos partidos son de seis puntos o de nueve puntos. Porque si no, el torneo que viene va a estar peor que como estamos ahora. Entonces, más vale avisarle a aquellos que están un poco distraídos para que más o menos sepan cómo viene la mano. Con todas estas sentencias lapidarias, hemos llegado al final. Nos extendimos un poquito más porque empezamos más tarde. Con la luna de Valencia. Pero con la luna y con todo eso. Bueno, el Nico ya se nos fue. Huyó para su otro programa. Ah. Porque por ahí están mirando, no sé si están mirando, pero no está acá físicamente. Por eso no habló. Nico, ¿por qué no se desaparece? No, no. No es que nos hablamos. La verdad que bueno, hoy fue una cosa más relajada, más tranquila. Y esperemos que el próximo lunes estemos del mismo modo, que el próximo sábado estemos todos en la Malfitani. Sería maravilloso ganar dos partidos. Basta de la palabra catarsis en Dale Fortín. Basta de poner vuelve la catarsis. No quiero más catarsis. Yo sí se lo hago hoy que está ahí. No quiero más catarsis, por favor, no quiero más. No, porque catarsis es cuando estás analizando algo que te baja el estado de ánimo. Y nosotros no tenemos que hacer catarsis nunca más. Nunca más. La subimos. Vamos a cambiar la palabra. Bueno, la subimos. Para que ganemos otro partido. Para que ganemos dos o tres partidos y la cambiamos. Es como el de Ferravela a la 24 horas. Está full, pero ¿qué tal no fue eso? Te estoy grabando, sortí. Yo tengo el teléfono a la 24 horas porque a vos te llaman, ¿eh? Porque está mal el número. Ah, claro. Está mal el número. Bueno, Manto de Pidad, gracias por estar del otro lado. Gracias por escuchar aún con horario diferente. Gracias por estar como siempre cada lunes. Y gracias por ser de ver el próximo lunes. Nos volvemos a ver con Dale Fortín Radio. Gracias. Gracias.